Bueno, Irrés Arrondo, Secretaria de Deportes de la Nación, el placer de recibirte en Huracán TV, en esta visita al Palacio de Ucó. Tengo que preguntarte las sensaciones de este camino que hoy inicia, y además de la visita en particular. Bueno, una alegría estar en el Palacio, estar en este templo, en este espacio tan significativo para el Club Huracán, donde seguramente deben haber vivido momentos muy especiales, quienes son hinchas de este club, y lanzando este programa que de alguna manera tiene que ver justamente con seguir trabajando con el deporte como herramienta para la promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y bueno, construir de esa manera infancias y juventudes más fuertes y una sociedad más sana también. Hay un convenio entre distintas organizaciones, áreas de lo que es lo público, y bueno, lo privado en este caso, el club. ¿Cómo fue esta unión? Y contar a la gente también quiénes participan en particular. Sí, así es. Estamos trabajando articuladamente desde el Gobierno Nacional, junto con la CENAF, la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, la Secretaría de Deportes de la Nación, Ministerio de Turismo y Deporte y Ministerio de Desarrollo Social, para ampliar el alcance de nuestras políticas públicas, y en este sentido articulando también con las instituciones de la sociedad civil y particularmente con Huracán, que ha tenido un compromiso institucional muy pero muy importante para trabajar con las infancias, con los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y también en materia de género. Así que la verdad es que valoramos mucho la voluntad de trabajar institucionalmente, se lo hemos manifestado a su Presidente y a toda la comunidad y a toda la Comisión Directiva que se hizo hoy presente. Hablabas de lo que representa el deporte, me imagino, para una deportista de elite en tu caso, y para lo que representa para la sociedad, ¿qué tan importante es que el deporte sea protagonista en este crecimiento de los niños y las niñas? Bueno, como dije ahí, cuando nos juntamos en el CESPED, soy poco objetiva a la hora de hablar del deporte, porque la verdad es que le encuentro muchísimas virtudes como herramienta para fortalecernos, para construir una sociedad más sana, como decía anteriormente. Es un ámbito donde forjamos nuestro carácter, donde aprendemos el ejercicio de emociones, es un ámbito de sociabilización muy, pero muy importante. Es un ámbito para cultivar el espíritu, como dice nuestro Presidente Alberto Fernández. Entonces, la verdad es que me parece que bien utilizado como herramienta, tiene muchísimas virtudes para trabajar en ese sentido y con esta perspectiva que le estamos dando. Te quito del lugar de campeona olímpica y te llevo al cargo que ocupás hoy, la primera mujer que ocupa ese cargo en un día tan especial como el de hoy, en el que ya ha salido una ley que le da la posibilidad a las mujeres como dirigentas. ¿Qué representa para vos todo esto en este presente que te toca vivir? Bueno, tiene que ver con ampliar derechos, ampliar posibilidades, con construir una sociedad más justa e igualitaria. Tiene que ver con que la otra mitad de la población pueda participar, podamos participar también las mujeres de los ámbitos deportivos, de la práctica deportiva, de la permanencia en el deporte, que producto de la Organización Social del Cuidado es una de las complicaciones más grandes que tenemos, el poder permanecer en la práctica deportiva de adultas una vez constituidas nuestras familias, y bueno, ahí sobre todo participar en los espacios de toma de decisión. Así que en eso estamos, en trabajar para construir un deporte mejor para nuestro país y más justo e igualitario. La última, si se puede pensar en Huracán como un actor protagonista en acciones como esta, teniendo en cuenta la presencia de la Secretaría de Género, la cantidad de cupos femeninos que hay dentro del club, y si se puede prometer por lo menos para adelante más acciones en conjunto. Sí, sin dudas, es un club que ha demostrado trabajar estructuralmente desde lo institucional para avanzar en estos sentidos. Así que se nota el compromiso que tienen y seguramente vamos a seguir trabajando como venimos haciéndolo. Gracias, Inés, ojalá así sea. A ustedes, gracias.